Hola gente, bienvenidos una vez más a otro video de uno para todos donde vamos a hacer un experimento realmente fácil que todos van a poder hacer en la casa es un clásico y vamos a estar trabajando con los cereales no sé si notaron alguna vez que en la caja dice que los cereales tienen por ejemplo este 11 miligramos de hierro cada 100 gramos nunca se preguntaron si ese hierro que nosotros estamos comiendo es exactamente el mismo hierro que usan para hacer los clavos y las tuercas bueno, si se lo preguntaron, aunque no lo crean la respuesta es sí nada, pará, 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 pará vos me estás diciendo que ese hierro es el mismo hierro que se hacen los clavos y ese hierro que nosotros nos estamos comiendo sí, aunque no lo creas es exactamente el mismo hierro y además es buenísimo para la salud por eso lo recomiendan tanto no disierno con eso mirá, fíjate yo acá tengo clavos acá tengo un imán y mirá hierro, clavo y es atraído por los imanes ¿ves? ahora mirá cereales cereales mirá, mirá 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 ¿ves? no le hace nada loser perdedor fake falso video falso bueno, en realidad no es tan simple como eso y justamente ahora vamos a hacer una serie de pruebas y test y experimentos para mostrar que el hierro sí es atraído por el imán en realidad la cantidad de hierro que tiene el cereal es mínima es muy poco como para ser atraída por el imán si uno apoya el imán te dan en cuenta que son 11 miligramos cada 100 gramos de cereal pero vamos a hacer una serie de pruebas que aprendimos hace unas semanas atrás para demostrarte como ese hierro que tiene el cereal sí es atraído por el imán y la primera de las pruebas va a ser colgar un cereal de un hilo y de esta manera lo vamos a estar dejando mucho más sensible a la atracción magnética y ahora que ya está colgado pueden ver como cuando le acercamos el imán va a ser atraído y hasta acá y уст Vamos a hacer un segundo experimento, un segundo test. ¿Recuerdan cuando hicimos la brújula casera? ¿Qué es lo que hicimos? Para que la aguja sea atraída por los campos magnéticos, lo que hicimos fue ponerla a flotar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el cereal, para que sea atraída por el imán. En este caso no va a funcionar como brújula, pero sí vamos a sensibilizarlo lo suficiente para que tenga una superficie que sea fácil de atraer con el imán. En este caso tenemos un plato con agua, lo vamos a poner a flotar y ahora lo vamos a acercar al imán. Y vean cómo es atraído. Quizás muchos están diciendo que es por la tensión superficial, pero si yo lo trato de hacer lo mismo con el dedo, no funciona, miren. No funciona. ¿Sí? Para que no digan que es la tensión superficial lo que lo está haciendo. Ahora lo hacemos con el imán. Y nuevamente es atraída. Y ahora sí, vamos a lo que vinieron. Vamos con nuestro experimento, de verdad, porque todos los otros fueron más bien juegos, así, simplecitos, como para ir entrando en calor. Y para lo que sigue ahora, vamos a necesitar una licuadora completa. Esta es la parte de arriba nomás, la parte de abajo la tengo ahí abajo. Vamos a usar agua, un imán de neodimio, que es el que venimos usando hasta ahora, una bolsa Ziploc y la mayor cantidad de cereales posible. En este caso tenemos 300 gramos de cereales. Vamos a empezar. Primero vamos a tomar los cereales y lo vamos a colocar todo dentro de la licuadora, de esta manera. Ahora vamos a colocar agua, pero no tiene que ser demasiada. Y ahora a darle átomos. Ahora vamos a tomar toda esta pasta que hagamos de hacer, la vamos a poner en una de nuestras bolsas, según la cantidad, yo voy a usar esta. Y después vamos a empezar a jugar con nuestro imán de neodimio. Eso que estamos viendo ahí, serían las partículas de la licuadora. de hierro que sacamos del cereal. O sea que estamos todo el tiempo comiendo alimento que tiene hierro. Sí, no solo que estamos comiendo hierro, sino que también es un nutriente indispensable para el cuerpo. Por eso dicen que tenemos que comer mucha carne, porque tiene mucho hierro. Y al mismo tiempo también dicen que a los vegetarianos que no comen carne, les falta hierro y que por eso les aconsejan mucho comer muchas cereales, legumbres, que tienen mucho hierro y de esa manera reemplazan el hecho de no estar comiendo carne. Y el hierro, aparte, también tiene muchos otros beneficios y los tengo acá anotados en mi tablet. Ayuda a tratar y prevenir la anemia. Su consumo reduce los... Esto me lo van a agradecer. Y los alimentos en los que podés encontrar hierro son los siguientes. Te vamos a estar dejando en la descripción del video un link a donde podés pasar y ver todos estos detalles y podés conocer más en profundidad todos los beneficios que trae el hierro cuando lo consumimos. Y si querés ver más videos como estos, podés pasar por la página de uno para todo. Chau chau. Hoy sí que se nos enredaba la... Todavía se me sigue enredando la lengua para hablar. Hoy tuvimos un video bastante... Un día bastante complicado para grabar. Se me enredaba la lengua y bueno, algunas tomas quedaron ahí porque a tener que repetir todo solamente por un detallecito donde dije las cereales, en lugar de los cereales y ya me dijeron que estaba criticando por eso. Recuerden que mencionamos dos videos en este video. Hablamos de la brújula casera y también mencionamos algo de la tensión superficial del agua en un momento. Así que te voy a dejar ese video. Cómo hacer una brújula casera donde también hablamos de la tensión superficial. Que seguramente ese video te va a mandar al otro video donde habla de la tensión superficial. Y la otra cosa es que estuvimos usando imanes de neodimio. Si querés saber dónde conseguir los imanes de chatarra, de cosas que no sirven más, te dejo acá abajo otro video donde mostramos cómo sacar imanes de neodimio y también puedes sacar motores gratis que no son gratis, de cosas de chatarra, de grabadoras que no sirven más, de discos rigidos que no sirven más. Y de ahí te mostramos cómo desarmarlo y dónde los podés encontrar. Puedes darle al me gusta. Puedes suscribirte acá. Acá tenemos una serie de canales amigos también. Recuerda pasar por LikeTubeTV si querés. Ahí somos un grupo de youtubers sumando contenido que está muy bueno. Comenta. Recuerda comentar porque no le dejes ganar a los haters la caja de comentarios ahí. Y también acá en la ruedita ponés la opción para que te lleguen las actualizaciones de los videos. Sin más que decir, muchas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Todos los links están en la descripción del video.